En el estadio Kim Abdulaz, Sport City de Gidda, se enfrentaron a Arabia Saudita y Uruguay. En el marco de una nueva fecha FIFA, iniciando el cuarto proceso del maestro Tabárez al frente de la selección. Fernando Muslera, Maximiliano Pereira, José María Jiménez, Emiliano Velázquez y Álvaro Pereira, Matías Corujo, Egidio, Arevalo Ríos, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez, Jonathan Rodríguez y Luis Suárez. La oncena que puso el conductor de la Celeste. Maximiliano Pereira fue el capitán y pasó a ser el segundo jugador con más presencias de la selección, con 96, superando de esta manera a Diego Lugano. Además fue el debut para Emiliano Velázquez y Jonathan Rodríguez. A los tres minutos prácticamente la primera jugada, el notazo largo del guardameta, falla la saga uruguaya y aparece Nassir, que define desviado, contra el palo derecho de Fernando Muslera. Era la primera del partido, pero Uruguay iba a tener a los nueve minutos esta jugada centro del Cebolla Rodríguez para la cabeza del cabecita del floridense, Jonathan Rodríguez. El número 20 de Uruguay, el delantero de Peñarol, buena pelota del hombre del Atlético Madrid para el jugador uruguayo. Todo seguía 0 a 0 y viajamos a los 12 con 50. Otra vez aparece Nassir pegándole contra el arco uruguayo, uno de los mejores jugadores que tuvo el equipo dirigido por el español Juan López Caro. Y aquí es el palo que ataja por Fernando Muslera, centro de Mustafá y aparece Giajia Sulaimán. Nos metemos en el segundo tiempo, centro del Nicolodeiro para el derechazo de Luis Suárez, palo, rebote y el gol en contra. Que abriga el marcador para el conjunto celeste, Tazán Falatá. En el primer minuto del segundo tiempo Uruguay encontró el tanto de la perfección. Todos se olvidaron de Suárez, apareció el derechazo del hombre del Barcelona, el palo y el gol en contra del número 12 para poner la mínima diferencia para el conjunto del maestro Oscar Washington Tavares. Pudo ser de Suárez, pero en definitiva fue en contra. Aquí una jugada rápida de Uruguay. Arabia se duerme en un lateral, el pase de Suárez para Jonathan Rodríguez, la baja con el pecho y luego se de atrás para el disparo de Matías Corujo. Buen remate del hombre uruguayo. El número 15 tuvo su chance, pero no pudo anotar el segundo tanto para Uruguay. Que aquí pudo ser, en este mal pase hacia atrás de la saga árabe. La captura Suárez, intenta dejar en el camino al guardameta, pero luego se queda sin la chance de anotar el segundo tanto para la selección uruguaya. Fue la vuelta del número 9 luego de la presencia en el Mundial de Brasil 2014. Aquí otra vez presencia del delantero uruguayo, Luis Suárez. Y luego se lo pierde Diego Arizméndez, hallando un taco en el segundo palo. La sacan en la línea, Uruguay estaba cerca de abrochar la segunda alegría. Buen manotazo del guardameta y luego aparece el hombre de Nacional que se pierde por poco la chance del segundo tanto de Uruguay. Con el partido siempre favorable para Uruguay, aparece el centro del número 24 para la cabeza de Naif, tapa a Fernando Muglera. Arabia intentaba el tanto de la igualdad. Y aquí llega otra vez por intermedio de este número 9, que aquí sí vence la resistencia del arquero de Galatasaray de Turquía para marcar el 1 a 1. A los 89 minutos, cuando le quedaba un minuto del tiempo reglamentario, Arabia Saudita encuentra el empate que da parado Muglera. Buen centro del número 12 al corazón del área y la aparición de Naif para empatar el partido y decretar el resultado final. Uruguay 1, Arabia Saudita 1. Próximo partido, próximo lunes a las 12 y media ante Oman.